Teníamos pagado un viaje para Camboriú, que en teoría salía este domingo a la mañana, y resulta que un día antes, el sábado a las 10 de la noche, mi caso, que hay casos que ni siquiera avisaron, nos avisan que había sufrido el dueño de la agencia un robo. Y entonces el señor nos explicó que el viaje se iba a posponer o en última instancia no iban a devolver el dinero. Y hoy cuando venimos, que estamos desde las 10 de la mañana, hay personas de Perico, de San Pedro, de Palparada, de San Salvador, nos dicen que no hay dinero para devolver, que él no tiene un sustento, el viaje no se va a realizar y el dinero tampoco lo vemos. Y la mayoría ya habíamos cancelado, incluso hay gente que fue a la terminal con toda la valija y todo, y se tuvieron que volver a la casa. El viaje era por 12 días, incluía 7 noches en el hotel en Camboriú, desayuno y cena. Nosotros teníamos planificado el 8 de enero el viaje, decidimos no retirar el dinero porque sí nos devolvían, pero queríamos hacerlo al viaje, entonces nos pasan para el día 22. Resulta que el día 21 le avisan a una compañera que viajaba que no se realizaba el viaje. Yo no me enteré por ellos, me entero por una compañera. Y bueno, estamos acá viendo qué posibilidades tendríamos de arreglar, porque nosotros se nos terminan las vacaciones, ya no tenemos los días disponibles para realizar el viaje, yo ya no tengo otra oportunidad para decirme voy en tal fecha, porque ya no la tengo, necesito el dinero porque ya no puedo realizarlo al viaje. Seguramente la policía habla de estafa, ¿sí? ¿Quiénes son los estafados? Nos decían. Hicimos nuestras declaraciones, seguramente no veremos un peso. Hicimos nuestras declaraciones, seguramente no veremos un peso.